¡Suscríbete al canal! Tomi Lasorda es la respuesta correcta. Tom Lasorda, el manager de los Doyers en aquel año de 1988 cuando precisamente ganaron por última vez la serie mundial los Doyers. Tom Lasorda, nos vamos a comunicar directamente con la persona que hizo el favor de escribir primero la respuesta correcta para que, bueno, pues le demos información para ir a tomar su premio, la pelota para brisas. Tom Lasorda, cortesía de Store Béisbol Pericomanía Puebla, triunfo maderista esquina con Luis Moyán en la colonia Pino Suárez. Ahí es que está ubicado precisamente Store Béisbol Pericomanía Puebla para que vayan por su premio y evidentemente, bueno, pues aprovechen para, pues, checar todo lo que hay en la tienda, todo lo que se pueden ustedes llevar para un regalo navideño, para un souvenir, para un recuerdo en Store Béisbol Pericomanía Puebla. La triunfo maderista esquina con Luis Moyán en la colonia Pino Suárez. Y recuerden, amigos, que si quieren invertir o están pensando también en vender, comprar o retar, Caldwell Banker Prime es la mejor opción para que se comuniquen con ellos. La mejor asesoría, todo lo que tenga que ver en bienes raíces, inmobiliaria también, Caldwell Banker Prime les van a asesorar de manera sensacional, de manera profesional, para que, bueno, pues lo tomen en cuenta, llamen, manden un mensaje, saquen una cita, visiten su página web, qué sé yo. Caldwell Banker Prime, vale la pena, de repente, los mejores, además, una empresa reconocida a nivel mundial. Y este 25 de diciembre estamos listos para ir a Totontepec de Guerrero, a la lluvia de estrellas que se lleva a cabo en pleno día de Navidad. El equipo de San Jerónimo contra el Cañada Morelos con las estrellas del béisbol de la Liga Mexicana. Una festividad ya de mucha tradición, de mucho tiempo, que se ha presentado con, bueno, pues, la gente de Totontepec de Guerrero, que el día 25 de diciembre se corona con este partido de béisbol. Un saludo para el alcalde Berardo Santos, a Jesús Avilés y a toda la gente que forma parte de esta logística y planeación de este gran evento para el 25 de diciembre. Y evidentemente, también para este evento, ahí estará presente 3K Studios. 3K Studios, que tiene lo mejor en cuanto a tecnología y producción televisiva. 3K Studios, circuito cerrado, animaciones 2D, animaciones 3D. Les crean el logotipo, la imagen gráfica, la activación, la animación, toda la grabación del evento en edición. Y con el Drone 4K, que hace maravillas, que se puede meter por cualquier lado, sea un lugar cerrado, un lugar abierto, el Drone 4K hace verdaderamente maravillas. Chequen, chequen en nuestras redes sociales la demostración del Drone 4K, ahora que estuvimos allá por Totontepec, un saludo para la gente por allá. ¡Impresionante! La verdad es que lo que se puede hacer con el Drone 4K es extraordinario y 3K Studios ofrece esta tecnología para sus eventos. No tiene que ser un partido de béisbol, puede ser algún evento escolar, algún evento familiar, algún evento político, una cena de fin de año, una fiesta, qué sé yo, para que se comuniquen con 3K Studios. Y recuerden de seguirnos en nuestras redes sociales, en el canal de YouTube, a través de Instagram y en el canal también de nuestro Twitter, arroba bateando 300 y también en la fanpage de bateando 300. Bueno, antes de pasar a lo de la Liga del Pacífico, nada más comentarles que ya se están dando los resultados en la Liga Invernal Mexicana. El equipo de los petroleros de Salamanca venció 4 carreras a 3 a los Diablos Rojos del México, con lo cual se empata la serie. Ya mañana con calma hablaremos de este tema, pero Salamanca venció a los Diablos 4 carreras contra 3. Esto se dio hace un ratito, el nuevo empezó a las 3 de la tarde, Salamanca le empata la serie a los Diablos. Y Oaxaca le está pegando 5-0 en la sexta entrada al equipo de los Toros Bravos de Moroleón. Moroleón quedó segundo lugar, Oaxaca quedó tercero, pero si Oaxaca se da ventaja de dos juegos, bueno, iría a ganar uno de tres posibles a Moroleón. La que se puso caliente fue evidentemente la de Salamanca y los Diablos. Los Diablos tendrán la opción de en el Frainano liquidar y ganar dos de tres posibles partidos en su casa. Eso es lo que se refiere a la Liga Invernal Mexicana, en la Liga del Pacífico ayer los Águilas de Mexicali derrotaron 7 carreras a 2 a los Charros de Jalisco para ponerse al frente en esa serie un partido contra 0, mientras que los Venados de Mazatlán vencieron en un duelazo de picheo dos carreras contra una al equipo de los Yaquis de Ciudad Obregón. Navojoa también en un juego muy cerrado derrotó 3-2 a los Cañeros de los Mochis. Y el equipo de Culiacán fue ganar en el primer partido de la serie a Hermosillo, 10 carreras contra 6. Estos fueron los primeros partidos de las series que se llevaron a cabo precisamente el día de ayer. Y ya hoy, escuchen esto, Jalisco le gana 10 a 0 a Mexicali cuando se está jugando apenas la cuarta entrada. Explotó el bateo de los Charros, 10 a 0 sobre Mexicali. Mazatlán le gana a Obregón dos carreras contra 0 apenas en la segunda entrada. Y van arrancando los otros partidos en Mochis, Navojoa y Cañeros 0 a 0. Y Culiacán y Hermosillo también en la primera entrada 0 a 0, cierre del primer episodio. Y no olviden amigos que este sábado, este sábado a las 5 de la tarde, se lleva a cabo la firma de autógrafos con El Salvaje. Con Ricky Rodríguez que estuvo con nosotros aquí el lunes pasado en Bateando 300. Ahí va a estar Ricky Rodríguez para que vayan a visitarlo. Lleguen su gorra, su pelota, su bag, su sudadera, su playera en lo que es la plaza Parque Puebla. Parque Puebla. La plaza donde va a estar Ricky Rodríguez a partir de las 5 de la tarde. Y además va a estar la venta de los souvenirs oficiales de Los Pericos también. La tienda, auténticamente la tienda de souvenirs de Los Pericos se va a trasladar a Parque Puebla, la plaza Parque Puebla, para que tengan la oportunidad de adquirir alguno de estos artículos. Y el viernes tal vez una sorpresa con Ricky. Tal vez el viernes una sorpresa acá con Ricky Rodríguez. Lo dice el productor, si lo dice el productor hay que creerle. Yo no tengo que decir que estar aquí en... A lo mejor nos dan el día libre, ¿no? Pero vamos a ver una sorpresa con Ricky Rodríguez. Lo que sí es seguro es la firma de autógrafos el sábado 5 de la tarde. Por allá nos vemos en la plaza Parque Puebla, que además de aquí nos queda súper, súper cerquita del set de grabación. Así que ahí estaremos un ratito con Ricky Rodríguez y este evento de Los Pericos de Puebla. Amigos, nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión 48 de Bateando.300. Los esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche a través de Face Live. Y por supuesto en nuestras redes sociales en el momento que ustedes quieran, a la hora que quieran reproducir el programa. Ahí se los vamos a poner para que lo chequen con calmita. En nombre de todo el equipo de producción, gracias a Luis Mercedes Esquera, a Mar Martínez El Borreo, gracias a Annali, que hoy nos ayudó también por acá. Bueno, Ivón, que ya no está, pero nos está bien, ¿no? Le damos un crédito a Rafa Ayala. A Luis también, a Luis. Luis Rodríguez. Con nosotros, bueno. Luis, homónimo de... Luis Rodríguez. Gracias amigos, buenas noches. La anécdota, ya saben, local. Buenas noches, que la pasen bien. Nuestro idioma es Face Bowl en Bateando 300. Regresamos el día de mañana. Gracias, muy buenas noches.